Música Hablaba yo con mis hijos para darles un consejo Me contestó uno de ellos, pa' consejos ya estás viejo Música Me dijo el menor de todos, papá no sigas hablando Mi vida está comenzando, tu vida está terminando Música Yo no pude contestarle de mis ojos brotó el llanto Música Al escuchar las palabras de un hijo que quiero tanto Música Así es mis amigos, esta es la historia de nuestros hijos Que no ha quedado imprimida, porque es la ley del destino Les damos todo el amor y parte de nuestra vida Gastar dinero en los hijos no es una cuenta perdida Música Me contestó la señora, la que antes fuera mi esposa Mejor no les digas nada, porque eres muy poca cosa Música El hijo mayor de todos, habló con palabras fuertes Mi padre es nuestro padre, y tienes que respetarle Música Un hijo puede ser juez Dentro de su propio hogar Música Enseñarle a sus hermanos A sus padres respetar Música Música